Solo sé que te quiero a ti Y una noche llegué hasta aquí Hace un tiempo que comprendí Que tengo solo lo que di Tengo que olvidarme de mí Un ego desbordado y nocivo Huyo de mí y entonces percibo Toda la libertad que recibo No me intentes cambiar, no funciona así Yo lo he de lograr poco a poco y Una vida de mierda fue la que elegí Hoy resuelvo quedarme para siempre aquí Y a veces me siento tan feliz Que olvido mi loco matí Otras veces un pobre infeliz Me baja la moral en un tris Tan volátil que le voy a hacer Si estoy acostumbrado a perder Lo he dejado y es puro placer Recoger de la vida la miel Soy consciente que todo ha cambiado He llegado a un acuerdo con el pasado No volver a verme en ese estado Por un día a la vez irlo logrando Compañero de viaje, te he estado esperando Que bueno que viniste, has llegado Solo sé que te quiero a ti Y una noche llegué hasta aquí Hace un tiempo que comprendí Que tengo solo lo que di Tengo que olvidarme de mí Ese ego desbordado y nacido